Ya, muy buenas tardes, muy buenas tardes en Noticiero Tormenta, hoy tenemos la colaboración del psicólogo Guadalupe Huber Martínez Huerta y en esta ocasión me acompaña también para dialogar el maestro Flavio Aguilera. Flavio, muy buenas tardes compañero. Buenas tardes Fernando, buenas tardes psicólogo, pues aquí estamos nuevamente en el tema que hoy nos prepara el psicólogo, vamos a escucharlo con atención y pues le dejamos la palabra. Adelante Huber. Psicólogo, bienvenido, ahí está su casa, adelante. Fernando, Flavio, un gusto de estar con ustedes, más que un tema de hoy me gustaría que lo convirtiéramos en una charla acerca de lo que es la empatía. Normalmente o comúnmente como seres humanos estamos acostumbrados a que todo sucede como comúnmente sucede, no como sanamente debiera de suceder o funcionalmente debiera de suceder. ¿Qué quiero decir esto? Muchas ocasiones nosotros creemos que el tiempo que nos da las personas nos lo merecemos. Muchas veces creemos que el tiempo que hace un ser humano para desplazarte, para cocinarse, para prepararte, para... los que son casados, a que somos casados, que te preparan el desayuno, el café, la ropa, el beso, el abrazo para que vayas a trabajar y que te reciban igual con la comida calientina y en casa, que es lo normal tan solo por el hecho de ser lo común. Sin embargo, si lo vemos desde el punto de vista psicológico, no es... el hecho de que sea común no es que sea lo normal. Es una muestra de cariño, de afecto y de aprecio porque es un tiempo que el otro no va a recuperar jamás. No va a recuperar jamás. Es decir, sentimos que merecemos el tiempo, pero ¿cómo debemos de sentir ese merecimiento de la manera que tú lo señalas o cómo es la manera de merecer el tiempo? Me pide un poco ahí, Uber. Si creemos en ese narcisismo que somos merecedores del amor y del tiempo del otro. Flavio Aguilera. Bueno, esto es algo que sí se da con mucha frecuencia, Uber, de sentirnos que todos lo merecemos, que todos somos, pues sí, merecedores. Entonces, aquí me gustaría que ahondaras un poquito más en este punto para aclararlo y para que nuestro público, nuestro auditorio quedara claro. Te voy a dar algo, un ejemplo. Cuando estaba iniciando el doctorado, tenía varios compañeros de maestría de distintas áreas. La mayoría tenía maestría en derecho, el psicólogo. Cuando les doy esta disertación filosófica, les comento. Hay una persona que se puede organizar relajadamente y hay personas que se organizan de una manera neurótica y llenas de estrés. Entonces, ¿las agendas son necesarias? Entonces, les dije, oye maestro, ¿por qué me dices que no son necesarias? Porque la mayoría estaba con su agenda digital tomando datos. Les dije, no son necesarias. Generalmente anotamos lo que no queremos recordar. Brincaron inmediatamente. Dicen, no es cierto. Anotamos las cosas para que estén exactos. Le dije, si te puedes analizar, la vida va por prioridades. Hay muchas personas que desde el día anterior o en la mañana que se despiertan, ya saben qué es lo que van a hacer, lo que es el tercer inicio. Ya saben que se van a levantar, a darte el beso de buenos días, preparar el café, preparar todo lo necesario para irse a trabajar. Te vas a trabajar, regresas y está todo listo y dispuesto. Y este personaje no ocupa una agenda. Y la otra persona, el neurótico, le necesito tenerlo todo anotado porque no lo quiere recordar. Es decir, no estás o no está dentro de sus prioridades. Y la diferencia entre el uno y el otro es que el relajado no se estresa si algo se sale del control. Porque afortunadamente puede ser un ajuste creativo que es lo que denominamos en gestal, que es reacomodar sin que haya mayor conflicto. Mientras que el neurótico o el otro, el obsesivo compulsivo, está lleno de estrés porque siempre tiene la agenda llena. Nunca puede responder una llamada porque siempre tiene que hacer. Y revisando su agenda, en realidad, muy pocas de las cosas que anota en su agenda, no las realiza. Bueno, pues, no será ahí la psicología invertida, psicólogo. Digo, no escucha por fuera, usted es el especialista, pero yo coincido en parte con lo que precisamente señalaba Flavio Aguilera en que anotamos lo que queremos cumplir. Es decir, si yo sé que tengo un compromiso importante para el día 30 de junio del presente año, desde luego, lo primero que hago todavía recurro, pues no soy tan moderno, tengo un celular como todos, pero acudo a mi libreta personal y ahí anoto si tengo pendiente de revisar algún pago o si tengo pendiente de verme con alguna persona para tratar algún asunto. Entonces, es psicología invertida porque aquí usted me dice o nos dice, nos comparte, Flavio, de que más bien se anota lo que no se quiere recordar, porque mire usted, cuando usted anota un pago y usted anota algún compromiso de este tipo, son cosas que efectivamente no desea recordar para que no le cause estrés que cada fin de mes requiere y necesite hacer ese pago. Entonces, revisa su agenda y dice, esto no es información necesaria, no ocupo recordarla porque no está en las prioridades, sin embargo lo tengo que hacer. No es a esto lo que me refiero, incluso nosotros mismos como psicólogos anotamos las citas para no empalmar un paciente con otro. Sin embargo, muy contrario a lo que se cree, el día que despertamos y se abre la agenda, ves nombres y no requieres abrir expediente por expediente para recordar qué es lo que vas a tratar con cada paciente porque la información ya está dentro de ti. Y inmediatamente toda la información viene porque es tu prioridad. Sí, sí. Una pregunta al psicólogo. Habemos personas que quizá no tengamos esa memoria tan privilegiada como para hacerlo todo de memoria. Entonces, sí requerimos hacer anotaciones. Entonces, mi pregunta sería, también entra aquí esta particularidad en eso de que las personas abundamos porque no queremos recordar o porque a veces tenemos no tenemos tan buena memoria. No sé ahí que tú nos... La memoria se ejercita. La memoria se ejercita. Es un don que tenemos como seres humanos que vamos ejercitando y nos vamos adaptando a nuestras prioridades, que es la palabra clave. Prioridades. Te vas adaptando a lo que requieres hacer. Si usted, si usted es maestro propio, va a una conferencia, a un abrazo al maestro Jesús Ochoa, a alguien que admiro mucho de Guadalajara, cuando esté a una conferencia, únicamente tiene su prisa, ronda, bioquímica, hace mil cosas, pero no requiere tener un script o una libreta para recordar qué va a hablar, porque es su prioridad dar a su tema y ya lo tiene aquí. Entonces, ya está ejercitado y preparado para dar su conferencia, sus transmisiones en vivo, ya la que duran una o dos horas, generalmente. Entonces, se va ejercitando. Sin embargo, también conozco a otros grandes conferencistas que saben de qué tema te van a hablar, inmediatamente se paran frente a un público y utilizan muy pocas diapositivas. Y los que llegan a ocuparlas, jamás voltean a ver el monitor. Las diapositivas las hacen para que la persona que está como asistente en las conferencias tome datos o sea ilustrativo para ellos y sea algo más audiovisual. ¿Me explico? Sí. Entonces, la memoria se ejercita para poder entonces acomodar diariamente las actividades. Es muy diferente a un script, digamos, del programa de hoy, ¿sabes qué? Vamos a hablar acerca de esos temas en este orden. Eso es diferente, porque tienes un tiempo límite, tienes un tiempo para cada uno de los invitados, como en el caso que nos compartías acerca de Fernando. Tienes un tiempo para cada uno de los invitados y hay que darle ese espacio sin que se roba el tiempo del otro. De ahí que el tema es el valor del tiempo, porque la persona a la que tienes esperando para esa entrevista ha hecho un espacio para dártelo. Ha dejado algo importante para darla. Y cuando nosotros tomamos el valor del tiempo del otro, entonces también te empiezas a dar valor al tiempo tuyo. Y te das ese momento y ese espacio para ejercitar tu memoria y decir, ok, mañana a lo mejor algunas cosas se me pueden olvidar, pero la gran mayoría de estas cosas importantes y trascendentes y prioritarias no se me van a olvidar. Pero como son prioritarias, las voy a cumplir. Pues interesante el tema que nos aborda hoy el psicólogo Guadalupe Hubert Martínez Huerta, que en esta tarde nos visita. Muchas gracias psicólogo. ¿Algo más que quede pendiente? Sí, quiero agradecer mucho a Ángel Ayala, uno de mis internadores, que precisamente le comenté que le iba a mencionar el día de hoy, le iba a dedicar esta cápsula, porque dedica parte de su tiempo para entrenarme y es un tiempo que él no va a recuperar. A otro, mi amigo, al abogado, al maestro, también el licenciado en Derecho con la maestría, que también hace sus espacios para dedicarlo a todas las personas que requerimos de él en un apoyo emocional y físico. Para esas personas que me regalan y nos regalan su tiempo, que es algo invaluable y que no van a recuperar mi reconocimiento, un abrazo. Un abrazo, M. Flavio, qué bueno que estén por aquí, se les salió la semana pasada. Fernando, gracias por el espacio. Gracias, maestro, gracias psicólogo. Pues me hizo maestro en psicología. Sí, sí, tienes maestría, siento. Sí, no hay problema, pero todos los amigos no hay problema. Sí. Muy buenas tardes. ¿Dónde te buscan? ¿Dónde te buscan? En el número 44-34-01-76-17 en Avenida Hacienda del Sol, 1219, letra A, fraccionamiento Hacienda del Sol, Taríbaro. Recuerda, esta cápsula la vamos a compartir a través de FED, de Noticias de la Tormenta, y en YouTube, y en nuestro Face particular va a estar por ahí para que la retomes, la escuches, y estamos para servir a través de Messenger, que es lo más efectivo y lo más fácil para nosotros. Tengan muy bonita tarde, muy buen provecho por la parte que me corresponde a agradecer, estoy con ustedes de este día del programa. Maestro. Pues muchas gracias aquí psicólogo por este conocimiento, esta información, y pues esperamos tenerte cada semana para que nos vengas y nos enseñes, nos ilustres estos temas tan interesantes que manejas en la psicología. Yo encantado, me apuesto mucho con ustedes, son excelentes entrevistadores. Gracias al psicólogo Guadalupe Hubert Martínez Huerta. Muy buena tarde, feliz miércoles.